Yo quiero que me rompas el hocico a chupetazos Quiero que me sometas y me amarres de los brazos Y quiero que me dejes todo el cuerpo hecho pedazos Inolvidable para siempre Y es nípol contra nípol O acostados de cuchara Embonados con tu cara frente a mi Y a través de tus ojitos rascados Que son de tu alma la puerta Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta Uh, 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 uh Y diseño una caricia, suaves trazos Y la aplico con cariño y sientas bien rico Con mordidas y besitos afrodisiacos Tú eres mi amor, mi inspiración Ni por contra ni por, o a costados de cuchara Embonados con tu cara frente a mí Y a través de tus ojitos rascados Que son de tu alma la puerta Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta Mi vida, mi amiga, mi persona preferida Mi preciosa chiquita, compañía favorita Lo perfecto de mi realidad El trigger de mi felicidad Que yo quiero que me rompas el hocico a chupetazos Quiero que me sometas y me amarres de los brazos Y quiero que me des todo el cuerpo hecho pedazos Yo quiero que me rompas el hocico a chupetazos Cuerpo hecho pedazos Yo quiero que me rompas el hocico a chupetazos Cuerpo hecho pedazos Yo quiero que me rompas el hocico a chupetazos Cuerpo hecho pedazos